Nosotros de pronto un día nos encontramos con que nos pusieron unas maquinitas en el casco antiguo de Carabanchel, decían, aunque lo extendieron bastante más, el casco antiguo de Carabanchel es la zona antigua de Carabanchel, lo que se llama los pajarones, que era además la zona roja de Carabanchel. En esa zona era donde vivía todos los rojos de Carabanchel en tiempos antiguos. Y de pronto nos pusieron ahí los parquímetros en la plaza. Entonces la asociación de vecinos pidió una entrevista con el señor Gallardón y el señor Gallardón le dijo que los vecinos habíamos pedido los parquímetros. Entonces, bueno, Carabanchel y fundamentalmente Carabanchel Alto, pues la verdad es que somos bastante peleones. Y entonces decidimos que si no nos lo quitaba el alcalde, pues que los quitábamos nosotros. Entonces empezaron a desaparecer parquímetros. Algunos desaparecieron totalmente. O sea, algunos rehicieron hasta las aceras. O sea, por la mañana, de pronto la acera estaba como si allí no había pasado nada. Eso es arte. Y desapareció el parquímetro. Pero la verdad es que fue una lucha muy intensa. Fue una lucha, además, muy divertida. Fue una lucha, nos íbamos por la noche, vecinos, y de pronto, pues la mitad del parquímetro, lo que era lo que funcionaba, pues dejaba de existir. Repintando colores. Luego, otra función que esa la hacíamos de día, esa era repintar las rayas verdes, pues las pintamos en blanco, y además participaban los niños, los jóvenes, los más mayores, participaba todo el barrio. Y, bueno, fue una lucha nosotros, porque hubo más barrios que hubo la lucha de los parquímetros. En otros barrios hubo gente en que, además, los cogieron la policía y tuvieron juicios y han tenido que pagar dinero y tal. Nosotros, la verdad es que no nos pasó nada. Llámalo habilidad, llámalo... Bueno, no sé, la verdad es que estábamos bastante organizados. Descubrimos que los taxistas eran peores que los policías. Entonces, cuando pasaba un taxi, pues había un silbido por ahí y aquí no pasa nada, ¿no? Nos sorprendió mucho. Al principio nos extrañábamos. Tú, como carabanchelera de toda la vida, estamos hablando del tema de los parquímetros, pero ¿cuáles consideras tú que a lo largo de tu vida has visto como hitos importantes como vecina de Carabanchel en cuanto al movimiento vecinal o asociativo del barrio en general? Nos encontramos en un sitio que es importante ahora mismo para el movimiento asociativo en Carabanchel. ¿Qué momentos consideras tú que a lo largo de tu vida has visto como claves o que consideras importantes para el movimiento asociativo en Carabanchel? Bueno, yo voy a aclarar que no soy carabanchelera de toda la vida. Yo aparecí en Carabanchel en el año 73. A nosotros nos vale. El otro día hablábamos en María que decía yo soy de Vallecar de 50 años, digo, 50 años nos vale, o sea, sin problema. Lo quiero contar por una razón, porque yo vine a Carabanchel, yo trabajaba en una empresa que eran los talleres del corte inglés y siempre he sido un poquillo así espabiladilla desde joven. Y entonces, pues la gente de Carabanchel me pilló y me empezó a traer para acá, me buscaron un novio y me quedaron aquí en Carabanchel. Y desde entonces vivo en Carabanchel. Bueno, entonces, yo cuando vine ya me organizaron al principio y me organizaron la asociación de vecinos, bueno, pues en todos los movimientos que había fundamentalmente en Carabanchel Alto. Y luego, pues ya empezamos a ampliar el radio de acción y Carabanchel, en su conjunto, es uno de los barrios de los distritos que más organizaciones ha tenido en Madrid. En Carabanchel había por barrio, el barrio de Comilla, el barrio de San Isidro, el barrio del Tercio, el barrio de Vista Alegre, todo el mundo tenía su asociación de vecinos y además una asociación de vecinos bastante importante. En Carabanchel una de las luchas muy gordas que hubo fue por el PAN, que esa la inició la asociación de vecinos de Carabanchel Alto, que es la más vieja, que efectivamente fue en el 44, cuando la intentaron legalizar, pero luego hubo que recurrir y los papeles están del 45. La asociación de vecinos se empezó a organizar en el 63, pero hasta esa fecha no se pudo legalizar. Bueno, pues esa asociación empezó la lucha por el PAN, que las asociaciones empezaron a vender PAN porque descubrieron que nos engañaban en el peso. Entonces, fue una lucha bastante importante y fue una lucha que se aprovechó para organizar a todos los distritos y nosotros en Carabanchel, pues éramos de los más grandes, para que te hagas idea, en Carabanchel, el Partido Comunista de España tenía 2.000 afiliados, en plena clandestinidad. O sea, que bueno, que era, es un poco la tradición de este barrio. Y esa fue una de las luchas más gordas en todo Carabanchel. En Carabanchel Alto, a ver, la pelea más gorda, bueno, hemos tenido muchas porque a nosotros nunca nos han regalado nada y todo lo que tenemos lo hemos peleado, pero una de las gordas fue la Casa de la Cultura, el Centro Cultural García Lorca, que nosotros la seguimos llamando Casa de la Cultura, que nos hizo Tierno Galván y que no la inauguramos con él porque no dejó que los vecinos fuéramos los que gestionáramos ese centro cultural. Y esa era vuestra demanda. Esa era nuestra demanda. Entonces, le esperamos en la puerta a Tierno Galván y le organizamos una manifestación que no pudo disfrutar el hombre de la Casa de la Cultura. Vaya gorda. Bueno, bueno, bueno. Antes lo he preguntado a Dani, pero él me ha recomendado que te lo pregunte a ti. ¿Por qué ha tardado tantos años en llegar el metro a Carabanchel Alto? Cuando en el Bajo había metro desde hace un montón de años y en el Alto, por muchas reivindicaciones vecinales, no había forma de que lo pusieran. Parece que justo ha coincidido cuando han traído el PAU, cuando han traído el metro. ¿Qué ha pasado todos estos años para que no se hiciera el metro en Carabanchel Alto? Pues mira, Carabanchel Alto, todas las administraciones nos tienen así mirándonos y nos cuesta mucho que nos traigan todo. Al final viene. Pero el metro fueron muchísimas, muchísimas manifestaciones, muchísimas reuniones y muchísima pelea para que trajera. Y no vino por el PAU. El PAU tiene metro gracias a los vecinos del barrio antiguo. Porque cuando dijeron que ya por fin se iba a hacer el metro, estaban iniciando las obras en el PAU. Y entonces los vecinos de Carabanchel dijimos que el metro tenía que alargarse hasta el PAU. Pero la razón es porque las administraciones abandonan a Carabanchel Alto siempre. O sea, que esa leyenda que hay por el barrio de que en Carabanchel Alto no se hacía metro porque habían esos túneles que comunicaban los colegios de curas con los de monjas, no es verdad, es una leyenda. Lo de los túneles es verdad, pero lo del metro no. Lo de los túneles es cierto, porque sabéis que hay muchos colegios de curas y monjas y bueno, aquello, el barrio nuestro está partido totalmente y no conseguimos que quiten los marianistas un trocito de callejón y tal, pero no... Y entonces todos se comunicaban por dentro. Han aparecido cosas raras a veces en esos túneles, pero bueno, pero no era la razón esa. La razón era porque no les daba la gana traerlo. Ya tenían el túnel medio hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucha agua en Carabanchel porque pasan muchos arroyos por ahí. Entonces es problemático. Y hay un tercer logro que forma parte de la asociación de vecinos de Carabanchel Alto, que es el metro, el Casa de la Cultura y el Parque de las Cruces. El Parque de las Cruces. El Parque de las Cruces nos costó más tiempo que el metro, porque empezamos a pedirlo en el año 70. Yo no estaba todavía viviendo en Carabanchel y ya estaba pidiendo. El Parque de las Cruces, pues alguien hacía un columpio y entonces íbamos todos los vecinos y lo inaugurábamos el columpio. Otras veces hacíamos un campo de fútbol. Nos dieron muchísimos palos, muchos, 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 muchos por el Parque de las Cruces, porque no había manera. Y finalmente fue con el Partido Socialista, con los que se hizo un convenio. El convenio era edificar un trozo de terreno y el resto, pues con la constructora, pues se pagaba el resto del terreno y tal. Ahí la Asociación de Vecinos, después de mucho discutir, formó una cooperativa, una cooperativa real, una cooperativa de verdad, donde los socios apuntaban y iban por número y además donde la gente puso el dinero justo el que necesitaba. El arquitecto y todo el mundo fue gente del barrio. Los pisos se sortearon y al que le tocó el primero, le tocó el primero y fue una cooperativa, se ha hablado Jordán. Y gracias a esa cooperativa tenemos el Parque de las Cruces. Luego se quedó un terreno que en un esquinazo que era para un instituto, pero no sé en qué año, cuando los socialistas sacaron el plan 18.000, hicieron una cooperativa de gente del PSOE y nos quitaron el terreno de ese edificio. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la política, amigos. Así es la política. Confíales algo y quédate sin ello. Bueno, pero hay que decirlo. Las cosas hay que decirlas para que se sepa y poner a cada uno en su sitio. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ahí una iniciativa que es propia de Carabanchel y que ocurre en el Parque de las Cruces es el FestiCAM, el festival de música que se hace, se viene haciendo y que ha tenido problemas para su realización a lo largo de los años en múltiples ocasiones. Este festival que ocurre y además del cual algunos de los grupos que participan tienen el honor de decir, no, es que yo he participado, he tocado en el FestiCAM. ¿Cómo ocurre esto y qué problemáticas trae para la asociación de…? Mira, la asociación de vecinos… Bueno, dentro de la asociación de vecinos había una plataforma de jóvenes de Carabanchel y empezamos a hablar que dentro de las fiestas del barrio… A ver, nosotros las llamamos la fiesta del barrio. Son el patrón de Carabanchel Alto de San Pedro, pero nosotros pasamos de San Pedro y son las fiestas de Carabanchel Alto, igual que la cabalgata en la cabalgata popular. Y bueno, pues dentro de las fiestas del barrio se planteó utilizar el… ¿Cómo se llama? El auditorio. El auditorio para los jóvenes, fundamentalmente. Y entonces se planteó hacer pues un FestiCAM. Los primeros años… A ver, nosotros casi todo lo que hacemos es prohibido. Así, te lo digo directamente. Así, así. Las fiestas, las cabalgatas, casi todo nos lo prohíben, pero siempre lo hacemos. Entonces, el primer año el FestiCAM pues estuvo prohibido y estuvo prohibido luego los dos últimos años. El resto sí que nos lo legalizaron. A veces pues no quieren líos y entonces legalizan las cosas. Es una de las actividades más importantes que se hace en Carabanchel todos los años. En estos momentos, a ver, porque desde la asociación de vecinos, o no exactamente desde la asociación, pero con la plataforma de jóvenes y alguna gente mayor, hicimos, creamos la casa del barrio. Entonces, desde la casa del barrio, luego se ha ido manteniendo el FestiCAM y otras actividades que se van haciendo bastante importante. Dos preguntas en una. Ahora estáis en reivindicaciones con el tema de las cocheras de la EMT, las antiguas cocheras de la EMT, y con el tema del aeropuerto de cuatro vientos. ¿Cómo va la cosa? Porque, por ejemplo, con el aeropuerto de cuatro vientos no hace mucho tiempo se estrella un avión. Bueno, ya, que parece que eso quedó en la nada. Y con el tema de las cocheras parece que hay acumulada, hay un montón de contaminación con la cantidad de años que eso ha estado ahí. Claro, el problema de las cocheras es que se ha acumulado muchísimo aceite y eso es un terreno contaminado que vale un pastón descontaminarlo. Eso la EMT pensó venderlo, como este ayuntamiento y esta gente vendía absolutamente todo, pues pensó vender ese terreno y por eso quitó las cocheras de ahí. Lo que pasa es que como está contaminada y vale tantísimo dinero, eso no se vende y de momento el tema está paralizado. No hay, no se va a hacer nada, ni descontaminizarlo, ni quitarlo, ni venderlo, ni hacer nada. Luego, por otro lado, tampoco queremos más pisos. Es que en Carabanchel no hacen falta más pisos. En Carabanchel el PAU ya ha completado todos los terrenos prácticamente que había y entonces no es una cosa que se esté moviendo demasiado. Y lo del aeródromo de Cuatro Vientos, pues tampoco estamos demasiado con el tema porque es un tema complicado. Lo tienen previsto cambiarlo, no sé si al Álamo o algo así. Pero es que eso llevan diciéndolo muchísimos años y cada vez hay más tráfico aéreo allí en Cuatro Vientos. Porque yo vivo cerca y se nota que ha aumentado el tráfico de aviones. Sí, pero vamos, no es uno de los temas así más. Estamos más con el Parque Manolito Gafotas, que nos interesa. Cuéntanos el Parque Manolito Gafotas. Bueno, pues el Parque Manolito Gafotas es una franja de terreno que no es excesivamente ancha, pero sí es bastante larga y es una zona importante de cubrir porque ahí está la M40 y los vecinos que están cerca, pues eso es un suplicio. El Parque Manolito Gafotas, seguimos en el mismo ritmo de todas las cosas que hacemos. El Parque Manolito Gafotas es ilegal, no existe. Lo ha inaugurado el Viralindo. Viene gente del ayuntamiento, se hacen todos los años el Día del Árbol y nos traemos los árboles del vivero municipal y vienen jardineros y viene muchísima gente y todos los años se hace una plantación y el Parque Manolito Gafotas, pues existe en todos los sitios. Menos en el mapa oficial de Madrid, ¿no? Bueno, en el mapa oficial de Madrid a veces sí viene. Entonces, ahora mismo lo que… bueno, ahora mismo está el tema… a lo mejor se consigue que realmente se termine el Parque Manolito Gafotas. Lo que pasa es que la gente, la Junta de Compensación se fue con el dinero, no se sabe dónde está el dinero que pertenecía al Parque Manolito Gafotas, está denunciado y entonces ahí hay un lío tremendo. Pero nosotros seguimos, este año vuelve a haber plantación de árboles de Manolito Gafotas. Pepa, ¿el nombre lo elegisteis vosotros o quién fue? No, lo elegimos nosotros porque como salió el tema de… Bueno, también interesadamente para que Elvira Lindo viniera a inaugurarlo. Por darle un poco de… De visibilidad. Al tema. Exactamente. ¿O tenéis una deuda histórica el barrio con Elvira Lindo? Bueno. Bien, bien, buen apunte. Pepa, estamos muy mal de tiempo, ¿no? Pensamos que nos podríamos ir hablando contigo aquí un par de horas más quizás, pero bueno, no nos da la cosa más y tenemos todavía un par de colectivos que tiene que contarnos lo suyo. Solamente un apunte. Vamos a ver, el tema del PAU, en el PAU, la gente del PAU es hijos, son la mayoría, son hijos de carabancheleros de Carabanchel Alto. Eso puede ser la clave del asunto, ¿no? Hay mucha gente del barrio antiguo que ha cambiado la vivienda vieja por la vivienda en el PAU, porque Carabanchel Alto no es un barrio económicamente, es un barrio medio, tiene algunas zonas, pero no… Y luego, la asociación de vecinos, desde el primer momento, acogió al PAU, reivindicó no solo los metros, sino tiendas, todo tipo de servicios, y de hecho, no se planteó, se plantearon hacer una asociación de vecinos y automáticamente desistieron del tema, porque la gente del PAU pertenece a la asociación de vecinos y hay miembros de la Junta Directiva que son de la zona del PAU. Y de hecho, este año, las fiestas del barrio serán en el PAU.